A solo cuatro días de retornar a su país, el embajador de Argentina, Ariel Basteiro, afirmó que la política del gobierno del presidente electo Mauricio Macri se basará en no comprar más gas a Bolivia para reemplazarlo por gas importado de ultramar, alertó que proyectos de acuerdos energéticos bilaterales podrían quedar truncos con la nueva administración. Por más que uno intente y pida tener buena relación, van a haber encontronazos y mucha diferencia, y el otro tema importante y que a Bolivia le interesa mucho, es que la política energética que va a llevar adelante el gobierno de Macri es de no comprarle más el gas a Bolivia y buscar el precio más económico para la compra de gas. En una amplia entrevista, el embajador saliente dijo que por más que se intente llevar adelante una buena relación bilateral con el nuevo presidente argentino, se avizoran escenarios de conflictividad a nivel regional. Basteiro señaló que Argentina le compra gas a Bolivia, en parte porque necesita del energético pero también por una cuestión de integración y desarrollo regional, ya que es más sencillo ingresarlo por gasoductos, el gas que se compra de los barcos gasificadores del Medio Oriente o Trinidad Tobago tiene precio menor al gas que se compra a Bolivia y Juan José Aranguren, que es el próximo ministro de energía, planteó que el gas que hay que comprar, y el precio que hay que buscar debe ser menor, al de Bolivia, lo cual, crea, un escenario de conflictividad en el inmediato, aseveró.